Buenas tardes, soy Jimena Mejía Ramos y en esta oportunidad estaré exponiendo el proyecto promovido por el área de DPSC, titulado Las noticias falsas y su influencia en la toma de decisiones. Decidimos abordar sobre este tema ya que en estos tiempos las personas estamos usando mucho las redes sociales por las cuales se transmiten diferentes noticias, ya sean verdaderas o falsas. Pero en estos tiempos las mayorías son noticias falsas y podemos resultar afectados de diferente manera, como por ejemplo en las estafas, cuando hacemos el pedido de un producto por vía online en la cual hacemos el depósito del dinero y cuando queremos recibir el producto pues resulta que no llegó porque la tienda online en realidad no existía. Así mismo en Facebook circulan noticias falsas sobre remedios caseros que pueden curar distintas enfermedades, pero en realidad no son ciertas y nosotros por creerlas y no buscar alguna fuente que lo confirme, pues podemos resultar afectados en la salud. Por esto nos planteamos la siguiente pregunta, ¿de qué manera las noticias falsas influyen en nuestra toma de decisiones? Para esto, John C. durante la pandemia revela que aproximadamente 800 personas murieron por beber alcohol altamente concentrado con la esperanza de desinfectar sus cuerpos, mientras que 5.900 ciudadanos fueron hospitalizados después de consumir metanol y 60 personas quedaron ciegas como resultado de la ingesta. Esta información falsa hizo que en India las personas vivieran orina de vaca o comieran estiércol, todo para prevenir infecciones, mientras que en Arabia Saudita la orina de camello con cal fue aclamada como una protección contra el virus. Por esto nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general sería analizar el nivel de influencia que tienen las noticias falsas en nuestra toma de decisiones. Los siguientes objetivos específicos son conocer, identificar y explicar. En conocer, pues vamos a conocer el impacto que tiene el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Identificar el nivel de influencia que tienen las noticias falsas en nuestra toma de decisiones a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias. Asimismo, explicar cómo se ven afectadas nuestras decisiones por las noticias falsas. Podemos concluir que las personas no saben diferenciar cuándo una noticia es falsa y cuándo es verdadera. Asimismo, se evidencia mediante la encuesta aplicada que esto se debe a que no se consultan fuentes confiables para corroborar la información. Otra conclusión es que la mayoría de las noticias falsas se difunden y se consumen en mayor proporción mediante las redes sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter, Messenger y WhatsApp. Esto debido a que estos medios son utilizados con mayor frecuencia. El impacto que generan las noticias falsas se ven reflejadas en los tres factores de estudio, económico, político y social. Recomendamos que al recibir una noticia se tiene que dudar de ella, hasta corroborar consultando la confiabilidad de la fuente. El año en el que se emitió la noticia, que otras fuentes concuerden con la misma, etc. Tener mucha responsabilidad social al momento de usar las redes sociales para compartir noticias que se difunden sin ser verificadas ni corroboradas previamente. Asimismo, ser muy cautelosos y cuidadosos al momento de recibir noticias que involucren temas económicos, familiares y políticos. Gracias.